Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor debe quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor debe quiero ser tú Y lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, baby, quierome tú Con mi amor y me quiero ser tú Y no te atiendo en los brazos Esto es un amor peligroso Y temo el momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, baby, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, baby, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, baby, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú Tú, papi, quierome tú Pa' que quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Quierome tú, pa' que quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso ¡Suscríbete!